Diversos consultores en estrategia han visualizado grandes campos del conocimiento gerencial, enfocando en ellos sus esfuerzos para optimizar su labor empresarial. Una de las estrategias que se destacan en el mundo de los negocios es el Integral Management o Gerencia Integral, que ha sido uno de los mayores aciertos de la administración contemporánea porque humaniza la gerencia como agente gestionador de cambio. A continuación, se define Integral Management y sus objetivos dentro de la organización. El Integral Management es una de las cualidades gerenciales que quizás está revolucionando el concepto de la gerencia en este nuevo siglo. El campo de acción del gerente no solamente se limita al tema de los procesos, de la logística, de la operatividad, sino también se abarca un poco más hacia el tema del ser humano, acerca del carácter del gerente, sus principios, sus valores como líder y sobre todo la capacidad que el gerente tiene de poder impactar a un equipo de trabajo. Es de destacar que el Integral Management, más que una moda gerencial o una corriente administrativa, es un estilo gerencial que busca desarrollar el carácter y el talento de quien ostenta cargos directivos, enfocando su potencial a resultados que redunden en bienestar de clientes, trabajadores y accionistas. Bueno, básicamente cuando hablamos de los enfoques del Integral Management, tenemos que tener en cuenta que tiene tres campos de acción distintos. El primero está dentro del plano estructural de la empresa, cómo el gerente puede abarcar los procesos, las metodologías y cómo puede influir en ellos a través del ejemplo. Por ejemplo, cuando un gerente quiere implementar un sistema de gestión de calidad, cómo a través de su ejemplo, en las cosas que hace con calidad, con respecto al trato de sus empleados, con respecto a la comunicación, puede básicamente implementar estos procesos de una manera mucho más efectiva. Un primer enfoque es ese, el estructural. El segundo es más hacia lo comunicativo, quiere decir que el gerente tenga la capacidad de poder transversalizar los principios y lo que cree la organización a través de filtros correctos de comunicación. Un tercer enfoque es ya el enfoque filosófico. ¿En qué cree la empresa? ¿Sobre qué evaluarte descansa obviamente los cimientos de la compañía? Entonces, es allí cuando un gerente puede, por ejemplo, generar la misionalidad, la visión de la empresa a través de los valores, de los principios que él, a través como gestionador de cambio, puede implementar en todos sus trabajadores. El Integral Management tiene tres enfoques distintos en una organización. En primer lugar, la disciplina del Integral Management, de la estructura funcional, implica que absolutamente todas las áreas de la compañía se den a la tarea de enfocar sus fuerzas operativas en torno a la calidad del proceso gerencial. En segundo lugar, el Integral Management en la estructura comunicativa. La comunicación efectiva, al ser una disciplina colectiva, implica que la comunicación que circule entre sus canales internos debe contener la mejor información, lo más detallada posible. En un tercer lugar, el Integral Management en la filosofía corporativa, es de la cual dependerán, en gran parte, los resultados de la fuerza gerencial. Esta debe estar preferiblemente enmarcada entre los principios y valores corporativos. Cuando una empresa quiere implementar el sistema Integral Management, se debe partir del liderazgo. ¿Cómo se enfoca el liderazgo dentro de la organización? ¿Cómo es las cualidades del gerente como persona, como líder, como persona que enlaza los principios corporativos con las acciones de sus empleados? En segundo lugar, es importante, aparte del liderazgo, mirar las metodologías de multiplicación de ese liderazgo. ¿Cómo el gerente, a través del mentoreo, del coaching, puede, por ejemplo, quizás habilitar a sus empleados, capacitarlos, poder modelar en ellos un sabio ejemplo, para que ellos, a su vez, puedan multiplicar esos principios y valores en la compañía? Otro tercer aspecto importante a tener en cuenta al momento de implementar Integral Management es que el gerente debe tener la capacidad de conocer a plenitud a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo. Debe tener competencias de trabajo en equipo, competencias comunicativas, competencias de planeación. Cuando hablamos del Integral Management, estamos hablando que el gerente debe tener la capacidad de poder integrar en una solución total todos los aspectos, tanto operativos como humanos, de una compañía y de una organización. Gracias por ver el video.